Luego de toda esta polémica desde el miércoles y múltiples peticiones de disculpas por las declaraciones de este gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, el mandatario pues ya respondió. Declaró que se queden sentados y disculpas, ninguna, así lo dijo. Que se queden sentados, miren, mis expresiones fueron unas expresiones de cultura popular. ¿Verdad que sí? Que todos hemos tenido. Que esa no fue personal. Ah, verdad, dicen. Bueno, fue cultura popular, una expresión de cultura popular que pegó en el corazón de la hipocresía, del PAN y de la derecha y de algunos paniagudos de ellos. ¿Sí? Ya, eso es. Pero habrá denuncias contra todos ellos. No, 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 son expresiones de veras de cultura popular que, por cierto, yo no voy a cambiar mi estilo de ser y de pensar. Pero, a ver, disculpas ninguna. ¿Cómo creen? Dicen que se disculpen con el pueblo porque fueron unos rateros. Lo repito, ¿sabe? Y Vicente Fox y Felipe Galerón fueron unos rateros. Y todos fueron unos rateros. ¿No habrá impunidad? No habrá impunidad. 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 Gracias por ver el video.